Mujeres con cáncer de mama El Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución local para elevar a rango constitucional el derecho a la vida, desde su inicio en la fecundación hasta la muerte natural. Aún se requiere una segunda votación en otro periodo de sesiones para considerarse constitucional. Fueron impulsadas por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. Manuel Avillis, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal, habló sobre el caso de Jacinta, quien ganó un juicio contra la PGR, por lo que esta dependencia deberá ser un reconocimiento público de su inocencia e indemnizar a la indígena Otomí. Indicó que Jacinta fue al tribunal con el fin de reparar su prestigio frente a la comunidad, luego de que fuera acusada y encarcelada por secuestro. La economía de México todavía se encuentra en recesión, según una firma financiera estadounidense, Banco de América Merrill Lynch, de acuerdo a una apreciación basada en la evolución de un índice propio, el cual mide la probabilidad de que durante un trimestre se mantengan las condiciones de recesión o crisis. Los hombres que pasan mucho tiempo mirando pornografía en internet parecen tener menos materia gris en ciertas partes del cerebro y registran una reducción de su actividad cerebral, de acuerdo a una investigación alemana. Los científicos observaron que cuando mayor era el consumo de imágenes pornográficas, más se deterioraban las conexiones entre el cuerpo estriado y la corteza prefrontal.